En el sol, en la fe de la... Ya no hay una inquietud en el pasado. Dejo en una radio de Bariloche. En una radio de Bariloche, para él, lo que pasó acá en Argentina con las Fuerzas Armadas fue un drama. No fue un genocidio. No fue un genocidio. Y además dijo que no hay que condenarlas por un drama que quedó en el pasado. Esto en el marco de la intención del gobierno de sacar las Fuerzas Armadas a las calles. De hecho, ya empezó. Las han mandado ahí a la cigarettes. Exactamente. ¿Querés ver qué opina la gente? Vamos a ir a la serie. Esto es CIC. Esto es SIC para dos mitades, la sección que sale a la calle con frases textuales de los políticos o personalidades de la política a buscar respuestas textuales de quienes transitan por la ciudad de La Plata En esta oportunidad estamos en Plaza Rocha y vamos a preguntarle a quienes pasen por aquí qué piensan de las declaraciones del presidente de la nación, Mauricio Macri Él dijo, no hay que seguir condenando a las Fuerzas Armadas por un drama que quedó en el pasado Veamos qué piensan quienes pasen por aquí ¿Cuál es tu opinión? Que nada quedó en el pasado, que si las Fuerzas Armadas vuelven acá, que están vigentes y que son responsables de un montón de crímenes de lesa humanidad y que manejan, sabemos todos, que manejan las drogas Esto sea vía judicial o no, es popular que sabemos que ellos al manejar las fronteras entran las drogas por las fronteras Así que nada, le damos más poder a algo que creíamos que estaba desaparecido pero era una creencia nada más Están dormidos y ahora con Macri es como que le dieron vida libre Y más que nada, él está logrando en tres años lo que quería lograr Que las Fuerzas Armadas, que lo aguantaban desde ya, desde antes lo estén aguantando ahora en este momento y le está dando vía libre Eso, opino Que no tienen que salir a las calles, que se tienen que quedar en el cuartel y que los tienen que desarmar No estoy al tanto, pero no me parece que tenga que decir algo así porque no es algo que se tenga que olvidar Creo yo Terrible No, no va a ser nunca en el pasado Hay que acordarse de dónde venimos Para nada de acuerdo Y no, yo estoy un poquito en desacuerdo en ese sentido porque creo que cada uno tiene que pagar lo que verdaderamente hizo y no se puede perdonar cosas que si verdaderamente las hicieron ¿Por qué perdonarlas? No estoy muy a favor, no estoy para nada a favor en realidad de las políticas tanto educativas me afectan, afectan a todo el cuerpo docente y mucho menos tampoco con lo que es la cuestión de las Fuerzas Armadas Desde mi perspectiva y como docente en filosofía habría que deconstruir bastante el discurso acerca de qué entiende por Fuerzas Armadas quieren instalar un discurso acerca de reordenar la funcionalidad de las Fuerzas Armadas y a mí la verdad me hace bastante ruido la verdad no estoy para nada de acuerdo con eso habría que ahondar habría que repreguntar un montonazo de cosas más que nada al señor presidente y a todos los que quieran instalar ese discurso en pos de las Fuerzas Armadas Esto fue SIC para dos mitades y estas fueron las opiniones de quienes pasaron esta tarde por Plaza Rocha Ninguno de quienes paró a hablar con nosotros coincidió con las declaraciones del presidente Mauricio Macri porque sostienen que es importante recordar y tener memoria de cuál fue nuestro pasado Esto fue todo entonces Quiero saber la opinión de ustedes Mati y Claudio Nos vemos la próxima En el sol En la fe de las montañas En el río En el pez ¡Gracias! ¡Gracias!